Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal una vez más. Hoy tenemos aquí para probar la Canon R6, la que quizás sea la cámara de Canon Mirror es mucho más equilibrada, más completa que tiene al mismo en el catálogo y que bueno, que ha sido eclipsada por la Canon R5 y esa grabación en 8K pero que posiblemente esta cámara realmente esté mucho más dedicada a aquellos videógrafos que queréis sacar partido una cámara tan potente como esta. Así que vamos a verla en profundidad y comenzamos. Dentro del catálogo de Canon, esta Canon R6 se sitúa exactamente por encima de la Canon RP que es la más económica dentro de la marca y justo por debajo de la Canon R5 que es la más cara y evidentemente un auténtico monstruo de cámara. Esta R6 yo creo que es una cámara muy equilibrada y que vamos a poder conseguir a más o menos a un precio de 2.500€, depende un poco de la oferta que tengamos puntualmente y también queréis recordaros que aquí abajo tenéis los links para comprar y fotografiarte la Canon R6 con el pack y que además se encuentran unos precios realmente muy buenos para que echéis un vistacillo. Es cierto que esta cámara actualmente el precio de partida es mucho más elevada que quizá otros de sus competidores directos pero sí es cierto que creo que Canon por fin ha dado con el punto exacto para hacer una cámara muy equilibrada, muy completa dentro de... bueno, para todos aquellos que sí consumidores de Canon. Creo que es una cámara realmente muy potente y que las novedades que vienen incluidas en esta Canon R6 realmente merecen mucho la pena para hacer esa inversión en un cuerpo realmente muy potente y que estoy seguro que es muy duradero. Pero lo más importante, esta Canon R6 lleva incorporado el sensor de 20 megapíxeles que traía la Canon 1D Mark III, que es sin duda todo un acierto. Creo que la reducción que ha habido de 30 megapíxeles de la Canon R original a la Canon R6 creo que para mí es sin duda una ventaja porque este sensor es mucho mejor. Es mejor en cuanto a rango dinámico, es mejor en cuanto a la capacidad de flexibilidad que tenemos con el RAW y realmente creo que hemos podido obtener muchas mejores fotografías que con la Canon R original. Y como siempre, para todos aquellos que hayáis tenido una Canon, que tengáis actualmente un cuerpo de Canon, la construcción de esta cámara es realmente muy buena. Evidentemente sigue la línea del diseño que tiene Canon y es una cámara de alación de magnesio que es resistente a la intemperie, a la lluvia, a cualquier tipo de condición adversa, la climatología y por supuesto una cámara que se siente muy bien y muy sólida. El grip que tiene exterior, la verdad que me parece una maravilla, a la mano se siente perfecta y la verdad que el trabajo con ella diaria es realmente muy bueno. Simplemente sí que deciros que en cuanto a los diales y la disposición de botones, es diferente a otras cámaras y si no estás acostumbrado a esta marca es un poquito más lioso. Es una cámara que requiere un poquito más de aprendizaje, la curva de utilización de la cámara es un poquito más lenta ya que tiene bastantes botones, bastante configuración personal y los diales no son exactamente iguales que los que por ejemplo encontramos en Nikon o en Panasonic o Fuji que directamente sí que son unas cámaras más sencillas de utilizar a primera instancia. Pero es cierto que esta cámara si le dedicas el tiempo que se necesita, hablamos de una cámara realmente muy potente y que podemos tener ajusto a nuestro tipo de fotografía. Y además, como ya sabéis, uno de los grandes fallos que tuvo la Canon R original en su introducción al mundo mirrorless es quizá la única tarjeta de memoria que viene incluida a la cámara o el botón trasero este que tenemos tan extraño para poder configurar el enfoque y demás. Me pareció un poco caótico y la verdad que por fin esta Canon ha sido mejorado, ya lleva un joystick para poder cambiar el punto de enfoque de una manera mucho más rápida, para poder seleccionar realmente funciones y por supuesto dos tarjetas de memoria, de SD, que creo que es lo más lógico a día de hoy. Es cierto que hay tarjetas que son más rápidas y mejores, como hemos visto que han ido introduciendo otras marcas, pero creo que por facilidad y por precio para el consumidor, creo que es mucho mejor incluir dos SD. Y bueno, también viene acompañado todo el cuerpo con un estupendo visor electrónico de 3,7 millones de puntos, bastante grande la verdad, que a mí me parece que se ve como una delicia, la verdad, creo que es muy preciso y me gusta mucho como se ve. Y que además también tiene 120 fotogramas por segundo de refresco, por lo tanto es un visor que yo creo que está en la media de lo visto actualmente y que creo que no es ni el mejor ni el peor ni mucho menos, creo que está simplemente en la media. Es cierto que me gustan muchísimo más los visores, por ejemplo, de Nikon, que creo que son simplemente sublimes. Esa sensación de realmente de realidad, que son capaces de conseguir, me parecen mucho más orgánicos y creo que sin duda están por encima en este sentido. Pero creo que el de Canon se ve muy bien, funciona muy bien y en este sentido creo que es un acierto para esta R6. Y como viene siendo habitual las cámaras de Canon, pues tenemos una pantalla totalmente giratoria, abatible, que se puede proteger perfectamente, modo selfie para grabar vídeo. Creo que es la opción más adecuada para todos aquellos que grabéis vídeo, además. Y bueno, es una cámara, una pantalla que por supuesto tiene muy buena calidad, con 3 pulgadas, 1,5 millones de puntos, que se ve estupendente bien, también en exterior, así que en este sentido muy bien por Canon. Y sin duda, la característica estrella de esta Canon R6 es el sistema de estabilización. Creo que Canon ha hecho un trabajo estupendo con este sistema, que es capaz de conseguir hasta 8 pasos según la marca y que se queda muy cerca si no los llega a conseguir. Que hemos podido probar también en la Canon R5 y hemos hablado también de que funciona muy bien. Creo que ese sistema de estabilización mejor cae actualmente en el mercado junto a los de Panasonic y que hace un trabajo realmente espléndido. Eres capaz de tomar fotografías a un segundo o dos segundos sin ningún tipo de problema y que con objetivos que estén estabilizados, sobre todo con angulares, eres capaz yo creo que de conseguir esos 4 segundos que afirma la marca. Creo que es un trabajo espectacular y que en esta cámara realmente no va a ofrecer fotografías sin tener que utilizar el trípode y sin duda es una ventaja para muchos fotógrafos. Y todo esto unido a un sistema de enfoque realmente impresionante. La verdad que no podemos decir otra cosa porque Canon ha trabajado brutal en este sentido y la R6 y la R5 enfocan realmente a una velocidad increíble. Según la marca ofrece 0,05 segundos a la hora de enfocar, lo cual realmente me parece que es bastante realista y realmente el enfoque es muy preciso en toda situación. Y bueno, esto es posible sin duda gracias al último procesador que ha sacado Canon, que es el Digic 10, que es capaz realmente de ofrecer una tasa de enfoque realmente muy alta y todo esto además, incluyendo el último rastro al ojo, los últimos algoritmos que han conseguido, que funcionan mucho mejor que la Canon R original, que son capaces de rastrar el ojo realmente a una distancia mucho mayor y que también incluso tiene para detección de animales, lo cual es fantástico. La verdad que lo hemos podido probar con nuestro perro, con Max, y la verdad que funciona muy bien. Es un enfoque realmente preciso, que está a la altura de los mejores y que solamente es capaz de igualarse la Sony Alpha, la Sony S7 y la S7R. Creo que están muy por encima de otras marcas y que en este sentido Canon ha hecho un trabajo excelente con esta Canon R6. Y para colmo, según nos anuncia Canon en esta cámara, tiene 6.72 puntos de enfoque que cubren el 100% de la imagen del sensor. Me parece un dato realmente impresionante. En este caso, la verdad que la Canon es capaz de enfocar realmente todo lo que se ponga por delante. Además, tiene multitud de tipos de enfoque para poder ajustarse con diferentes parámetros para poder combinar mejor con el tipo de elementos que vamos a enfocar, ya sea para deportes, por ejemplo, ya sea motos, bicis y demás. O, por ejemplo, también el enfoque por rastro, que a mí personalmente me encanta. Es quizá el modo de enfoque menos me parece más logrado y que realmente funciona muy bien, porque es algo que implantan todas las marcas, pero no en todas las funcionan igual de bien. El poder seleccionar un punto desde la pantalla o desde el visor, poder seleccionarlo y automáticamente poder mover la cámara para ir rastreando ese objeto según se mueve por el cuadro. Y en esta cámara, en esta R6, funciona muy bien. La batería de esta Canon R6 también se ha extendido un poquito respecto a la original y, bueno, es capaz de conseguir un 14% más de batería interna hasta los 2.130 miliamperios. Esto se traduce aproximadamente en unas 500 fotografías y la verdad que lo cumple con creces. Hemos salido con esta cámara durante varias semanas utilizándola y la verdad que dura todo el día, sin ningún tipo de problema. O sea que, en este sentido, yo creo que para todos aquellos que estéis preocupados por la batería, yo creo que funciona muy bien. Si es cierto que si vais a grabar vídeo, pues, bueno, seguramente os haga falta baterías extras, ¿no? Pero, bueno, esto es habitual en casi todas las cámaras mirrorless. Y hablando de vídeo, la verdad que esta cámara quizá ha sido un poco eclipsada, ¿no? Respecto a su hermana mayor que es capaz de conseguir grabación en 8K, lo cual realmente es impresionante. Pero sí es cierto que para la mayoría de usuarios realmente la realidad está en que con grabación de 4K alta calidad creo que es quizá el estándar más utilizado ahora y yo creo que totalmente suficiente. Y esta cámara realmente cumple espectacular. Graba en 4K, a 10 bits además, de forma interna también, con perfiles logarítmicos incluidos también en Canon, bueno, pues para también poder ofrecer esa extensión también, ¿no? de luces y sombras y poder luego hacer esos ajustes, ¿no? Después en postproducción, que también tiene ajuste Zebra, realmente tiene un montón de funciones, incluido también función para grabar en cámara lenta, 120 fotogramas por segundo en Full HD y creo que sin duda es una cámara que está muy pensada para vídeo. Además, el enfoque es muy preciso y funciona muy bien. También, por ejemplo, podemos utilizar la pantalla para poder utilizar en grabación de planos, ¿no? Y poder movernos y realmente la transición también es muy buena. Creo que esta R6, realmente, para aquellos que os dediquéis a vídeo, junto a los Panasonic y Lumix, creo que son quizá las mejores opciones, sin ningún tipo de duda, ¿no? Ya también, además, apoyado con el estabilizador, creo que os puede dar planos muy interesantes a mano alzada, donde esta cámara realmente funciona muy bien. Y donde creo que también está la clave de esta cámara es la inclusión del sensor de 20 megapíxeles proveniente, ¿no?, de la Canon 1D Mark III. Creo que es un cambio cualitativo, ¿no?, en calidad brutal. Sí es cierto que para mí Canon nunca ha tenido los mejores sensores y siempre han estado un poco a la zaga respecto a, por ejemplo, a los sensores de Sony Alpha, que son muy buenos, evidentemente, quizá los mejores. Y, por supuesto, los de Nikon, que para mí también son de los mejores y sin duda mis favoritos. En este sentido, la verdad, que creo que Canon ha hecho muy bien al incorporar este sensor porque funciona muy bien, somos capaces de ser mucho más exigentes con el RAW, mucho más flexibles, somos capaces de obtener fotografías mucho más completas y, a pesar de solo tener 20 megapíxeles, realmente creo que es suficiente para la mayoría de usuarios y que realmente tenemos una calidad de imagen muy alta. Además, sobre el ISO deciros que esta Canon R6 se comporta muy bien también. El ISO base está en ISO 100 y es capaz de conseguir hasta 102.000. Aproximadamente aguanta hasta 12.000, realmente sin salir ruido. Es más o menos igual que lo que vimos en la Canon R5 también y creo que está muy logrado, creo que está en la media. A día de hoy yo creo que el ruido no es un problema ni mucho menos para las cámaras actuales donde ha mejorado muchísimo con crecias a lo que había antes en el mercado de DSLR y que creo que en este sentido la cámara funciona muy bien. Además, también podemos configurar un ISO extendido a 50 que va a ser muy útil, sin duda, para fotografía en exterior y de la exposición y también, por supuesto, por encima de los 102.000 que creo que no creo que será útil ni mucho menos donde ya el ruido, evidentemente, es un poco caótico. Y bueno, por 2.400 o 2.500 euros realmente esta Canon R6 es la mejor compra de Canon. De Canon, sin duda. No hay opción mejor ahora mismo y creo que esta Canon R6 es totalmente un camarón. Una cámara que me parece muy completa, muy equilibrada, la mejor que tiene la marca en el catálogo y que creo que es complicado poder recomendar la R5 no sé que realmente estemos sobrados de dinero y no nos importe o que estemos buscando explicaciones muy concretas con un sensor de muy alta resolución o con el vídeo 8K. O sea, en cualquiera de los casos que no sean los vuestros esta Canon R6 cumple con creces para todo lo demás. De lo que sí estoy muy seguro es que esta Canon R6 es una compra perfecta. Creo que es una cámara muy duradera que está muy bien construida. No es un tanque, ¿no? Exactamente como puede ser por ejemplo la Panasonic S5, S1 o una FUINFIL XH1 que son quizá mucho más completas. Pero sí estoy seguro que es una cámara que va a ser muy duradera que está muy bien construida y que tiene un montón de características y de prestaciones que va a hacer que la cámara esté en vuestro equipo durante muchísimo tiempo. Realmente creo que no vais a necesitar nada mejor durante muchísimos años. Sobre todo el sistema de enfoque es realmente muy preciso y muy capaz y esto creo que es un mutuo clave, ¿no? Ya que va a ser una cámara perfecta para todos aquellos que os dediquéis al deporte que os dediquéis a eventos donde creo que no vais a perder ningún tipo de fotografía vais a poder estar muy confiados en trabajar profesionalmente sin perder fotografías. Así que solo tengo palabras buenas para esta Canon R6 por supuesto que hay cosas a mejorar que estoy seguro que las próximas Canon R6 la versión 2 que venga en el futuro corregirá también errores que tenga esta cámara evidentemente pero que realmente sus puntos flacos son sobre todo el tema del precio y que quizá mucha gente querrá un sensor mucho más potente en cuanto a resolución pero para todo lo demás esta cámara realmente es perfecta. Y nada compañeros deciros como siempre que si os ha gustado el vídeo por favor que le deis un like que comentéis aquí abajo qué os parece esta cámara si la tenéis en vuestro equipo cuál es vuestra experiencia y que cualquier tipo de duda de comentario que queréis hacernos que lo dejéis aquí abajo escrito. Como ya sabéis tenéis aquí abajo los links para conseguir esta cámara al mejor precio que os estoy seguro que tenéis que echar un vistazo porque no vais a arrepentir de ver esos pedazos de precios y nada que nos vemos en los siguientes vídeos para analizar nuevas cámaras y objetivos. Hasta luego compañeros adiós.